Vamos a hablar de la tercera ley de la termodinámica Y bueno, ahorita les explico esto Vamos a saltar acá, a la definición Viene siendo la mínima entropía Así vamos a amenizar De una sustancia cristalina O sea, tiene que estar en forma cristal Perfecto Es alcanzada a 0 En la temperatura absoluta ¿Qué quiere decir esto? 0 Kelvin Que viene siendo un menos 2,98 2,73, perdón 0,15 Celsius Entonces Si quieres disminuir la entropía, lo mínimo Deberías llegar acá, pero de hecho este punto No se puede alcanzar, hemos llegado a Milésimas o centésimas, pero no Hemos alcanzado el 0 absoluto, porque no es posible O sea, sería violar La segunda ley, que la segunda ley te dice Que no puedes llegar O sea, no puedes minimizar la entropía Pero bueno Veamos acá, si recuerdan La fórmula de Boltzmann Probablemente creían que no la iban a volver a ver Si las traje solo, por ejemplo Si W es igual a 1 Es decir, el microsistema es igual a 1 Que típicamente sea en 0 Kelvin Viene dando que El logro natural de 1 es 0 Y 0 por la constante te da 0 Entonces la entropía Te da un valor de 0 ¿Cuándo es eso? O sea, te está diciendo que la probabilidad del desorden es 0 Que no va a haber desorden De hecho, si tiene lógica Si tienes una caja Y tiras solo una molécula Pues no puedes comparar el desorden Porque no hay más moléculas No hay más cajas Entonces, esa es la idea Tratar de ver Cuando podemos llegar a la entropía mínima Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a enfriar Enfriar, enfriar Quitar temperatura Disminuir temperatura El movimiento de las moléculas Se va al mínimo O sea, tienden a detenerse O sea, si antes se movían mucho Ahora se mueven menos Y entre más se enfriar Es menos ¿Ok? Y se empiezan a formar cristales perfectos ¿Por qué digo perfectos? Porque entre más cristalina Esté la estructura Menos desorden O sea, no es lo mismo Que te den una casa recta Que te den una casa inclinada ¿No? O sea, tú sabes que esto está mal Y sabes que esto está bien Les traje una imagen De qué pasa cuando empiezan A perder temperatura Hasta que quedan en cero O sea, aquí Esto de acá implica Movimiento molecular Y pasa acá Entonces ya tenemos Un punto de referencia Para poder calcular La entropía absoluta De cualquier sustancia Por eso Podemos calcular La entropía absoluta En un sistema estándar Que viene siendo Una atmósfera Y 25 Celsius Y nos permite calcular Y conocer La entropía absoluta Contra la entropía Ok O sea, la entropía Recuerden que eso no podíamos No podemos saber Porque la entropía Es una medida Un poco más abstracta Pero la entropía Es algo medible O sea, es algo que sí Puedes calcular Y es algo que sí Puedes ver O no ver Pero sí puedes analizar En el laboratorio Ok Nuevamente les recuerdo La tabla de Kelvin Eso lo tengo En la playlist de intro Que viene siendo Conceptos básicos De ingeniería Es simplemente La temperatura Cuando Digamos que Teníamos Una temperatura total Y decían Oye, ¿qué pasa si Extrapolamos esto? Y se acerca A 0 Kelvin Que viene siendo La temperatura A la que todo Se detiene Que viene siendo